La concejala del municipio de Turbo, Luzmari Romero, recibió amenaza de muerte. La FARC hostiga nuevamente al municipio de Río Sucio, Chocó. La Secretaría de Tránsito toma nuevas medidas de seguridad vial. Ordenan al ejército pedir perdón por masacre en San José de Apartado. El director de la Universidad de Antioquia aclara sobre comentarios relacionados con el traslado de la institución. La policía Urabá halló 185 kilos de cocaína en San Pedro de Urabá. En la región de Urabá se llevará a cabo la Copa Élite de Baloncesto al estilo NBA.